Muy contentos con esta segunda edición, tratando de superar nuestro éxito de 35.000 personas que asistieron el año pasado. Seguramente vamos a estar superando este número, ya que estamos teniendo 40 carros, van a estar participando de ciudad y también del interior, y 8 restaurantes que nos van a estar ofreciendo el menú del choripán clásico, el infaltable para celíacos, vegetariano y el chorigourmet. Así que bueno, la de Oro Roca en el Parque Sarmiento se vuelve a llenar de humo choripán con sello cordobés. Va a estar presencia destacada el señor Negro Álvarez, porque este festival del choripán tiene su humor y el Negro Álvarez nos va a estar deleitando con un show artístico, con músicos bailarines, va a estar cerrando. Además vamos a tener otro tipo de grupos, como La Chicharra, que es un grupo folclórico para niños, 5 Sentidos, Juan Martín Medina, y muchísimos grupos más que van a estar alegrándonos este sábado 14 de marzo. Bueno, este año tiene un condimento muy especial porque es un festival del choripán solidario. Así es. Este en realidad lo hemos generado, como es un evento gastronómico, pensamos en darles una mano y visibilizar y concientizar al ciudadano, sobre los comedores comunitarios o barriales que hay en la ciudad de Córdoba, así que van a estar participando 30 comedores, que van a estar al lado de cada carro, un poco para que también la gente los conozca, vea lo que hacen. Los choripaneros van a estar haciéndoles un aporte económico a ellos y lo que le pedimos a los cordobeses es que les acerquen útiles escolares, que es lo que están necesitando para los niños que ellos atienden. Bien, entrada libre y gratuita. Exactamente. Entrada libre y gratuita, sábado 14 de marzo, desde las 18 horas hasta las 12 de la noche. Gracias. 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 Gracias.